Hay luz verde para la intervención de aire. Luego de que la empresa de energía solicitara al gobierno ser intervenida ante la crítica situación financiera que enfrenta por los altos costos de generación y precios de la energía en bolsa, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas dio concepto favorable para la intervención de aire. De hecho, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, había expresado su preocupación por la delicada situación que atraviesa aire, destacando las deudas por cobrar que ascienden a 1.8 billones de pesos. Tras la intervención, el reto del gobierno será cumplir con la promesa de implementar medidas para bajar las tarifas de energía, especialmente en el Caribe. Síganos en redes sociales como elarazón.com